El equipo TA200 equipado con bomba eléctrica de 12 volt, 19 litros por minuto, botalón de 6 metros, equipado con 12 picos, con antigoteo, ideal para el mantenimiento de espacios verdes. Y es apto para hacer fertilización líquida. Recomendamos para su trabajo ser remolcado con cuatriciclo, se espera o tractores pequeños. Ahora voy a proceder a hacer la apertura de las alas. Bueno, ahí ya tenemos desplegadas las alas. Está construida con caña de alta resistencia. Como podrán ver, tiene muy buena estructura. Tiene SAFE. Y a la vez se le puede aplicar la conveniencia del usuario, llaves de paso en la parte posterior para individualizar el trabajo de cada botalón. Y para controlar su funcionamiento, tiene un dispositivo manual que lo lleva el operario en el vehículo de rastre para controlar la pulverización. Bueno, ahora les dejo una imagen de frente de nuestro equipo. Ahora vamos a comparmar el foco. ¡Eh! ¡Eh! ZPDES. ¡Eh! ZPDES! ¡Eh! ¡Espérdização! Gracias.